En sus 55 años, Ricardo Pérez presenta La responsabilidad social es una forma de hacer negocios. Su fin es el desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Es cómo incorporamos las variables no sólo económicas de la gestión del negocio, sino las variables sociales y ambientales en un mismo nivel y la toma de decisiones de la gestión empresarial está basada en esos tres niveles, lo económico, lo social y lo ambiental. Porque cuando gestionamos un negocio de manera responsable, generamos valor no sólo económico para nuestra empresa, sino valor social para las comunidades donde operamos, para nuestros colaboradores y valor ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno donde operan estas empresas.